Aplausos 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 Hay un instrumento que suena muy poco Pero cuando suena, suena poderoso Tocando la clave y tocando los cueros Tocando los ojos, derrampo los dedos Y con esa boca y con esa garra Aquí lo que pasa es el de la guitarra Esta sí, esta no Bésame y bústamela como yo Esta sí, esta no Bésame y bústamela como yo Chiquitón, chiquitón, tón, 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 Festa lenta, melana como yo Mesa sí, bienalo Festa lenta, melana como yo Mesa sí, bienalo Festa lenta, melana como yo